Amigos de Brasil Total, la calle, mi segundo hogar en este mundial. ¿Por qué? Porque la gente es lo más importante y como siempre digo, es el motor de nuestro canal. Hoy las tres preguntas son básicas, claves. Primero, México calificará como número uno en su grupo. La segunda calificará como número dos de su grupo. O la tercera, que esperemos no suceda, no calificará a la siguiente fase. Escuchemos a la voz del pueblo. Sí va a calificar. Esperemos un primer lugar y esperemos que se traigan la copa para acá. No va a calificar. No va a calificar. Y son unos groseros. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar va a calificar. Yo digo que no va a calificar. En segundo lugar. En segundo lugar. En segundo, ¿no? En segundo lugar. México no pasa a la siguiente fase. Es que sí va a calificar, pero que va a empatar con Croacia. En segundo lugar, sí es que califica. Espero que en un primer lugar. Digo, eso es lo que todos los mexicanos esperamos. En primer lugar. En segundo lugar. En primer lugar. Yo digo que no califica. Va a quedar en segundo. En segundo lugar. Para la forma estricta, yo siento que no van a calificar. La voz del pueblo, el motor de este canal, normalmente no se equivoca. Veremos qué pasa. Y por cierto, les voy adelantando. Mañana nos reencontramos con un enlace en exclusiva para Brasil Total desde Recife. Y por cierto, les voy a enseñar a la misma manera que no se equivoca.